¡Ahhh! Vale, creo que le deberíamos decirle a nuestros padres. Esto debe tener plata adentro. ¡Somos ricos! No, no me interesas, no me interesas tú. Listo, no hay caja para los dos. Creo que esa caja sí es maldita. Nos está haciendo pelear entre nosotros. Mejor ahorramos la de una. A ver, ya yo de acá la rompe. ¡Vamos! ¡Hola, buenas amigas! ¡Sí! ¡Hola, buenas amigos! ¡Sean bienvenidos a un nuevo video en este canal! Si eres un nuevo o no, y quieres pertenecer a esta hermosa familia, lo único que hay que hacer es... Es suscribirte y activar la campanita para que todos los videos te lleguen. ¡Sí, sí, sí! Chicos, como ustedes se dieron cuenta, la otra vez nos encontramos una caja misteriosa y muy misteriosa. ¿Y esta, Tomás? Sí, la encontramos en el parque y nos ha traído muchos problemas, ¿cierto, Vale? Sí, ya la intentamos destruir, botarla a la ventana. La hemos intentado destruir, botarla a la ventana y ha llegado siempre, apareció siempre en mi cama. Hasta intentamos dispararle, aquí está. Cuando casi me dispara a su niño. Así que hoy vamos a quemarla. Oye, Vale, ¿no te da curiosidad lo que haya dentro de esta caja? Pues sí, sí me da curiosidad, pero es que nos mete muchos problemas. Entonces la quemamos y ya, aunque sí me da mucha curiosidad. ¿Qué te parece si la abrimos y si hay algo feo, la quemamos igual? No, porque es que ¿cómo la abrimos? Mira, primero tiene un candadito y tiene una cadena y un candado. Sí, es que se me olvidó el nombre. El candado y ya. Pero entonces esto es muy fuerte para que lo abramos, mira. Creo que le deberíamos decirle a nuestros padres. ¿Qué? ¿Por qué? Ellos son los únicos que pueden abrir esto. A ver, intenta abrirlo. Porque mi papá hace pizzas y tiene el brazo fuerte. Sí, es que haces pizzas y tiene un brazo fuerte, es así. Pero mi papá es luchador. No, es que somos muy flojos con los lazos. Toca que tú hagas pizzas cuando seas grande y yo seas luchador. Hay que hacerle. Vamos. Vamos. Ni quiere ser que se haya muerto el papá de Panchita. Tan bueno que era Víctor José. Papá, perdón, me interrumpí tu película de acción y... ¿Por qué estás llorando? No estoy llorando. Están sudando los ojos. Sí, se nota. Eh, papá, no te vas a enojar conmigo y tampoco me vas a hacerle dañar, ¿sí? Este man ya qué hizo. ¿Rompió la licuadora? Ah, no. No, 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 no pasó nada. Es que necesitamos un brazo fuerte. ¿Brazo fuerte? Sí. Ese es el mío. Yo hice pizzas. Una vez me trataron de robar 20. ¿20 qué? ¿20 pizzas o 20 ladrones? Lo que sea. Para, esta gente no deja de dormir nada. ¿Qué pasó ahora? ¡Papi, cuándo! Papi, menos mal te despertaste porque tengo que contarte algo. Es que encontramos algo en el parque y entonces lo trajimos a la casa. Ah, este man otra vez trayendo basura desde el parque. ¿Cuántas veces le he dicho que no recoja cosas de la calle? Sí, y yo también te he dicho a ti que deja de llevar basura a la casa. Siempre llevas piedras y arena y todo lo que encuentras. Pero es que esto es muy importante. ¿Cierto, Tomás? Es muy diferente. Sí. Esta vez no era ninguna cosa de arena, pasto ni piedras. No, nada de eso. Es que... Es que es, Ablín, ya. ¿Te acuerdas que no podemos dormir anoche? Sí, claro. Por eso estoy aquí que... Ay, acordé que está durmiendo más rico. Es que... Nosotros encontramos esta caja. Parce. Esto es una guaca. Esto debe tener plata adentro. ¡Somos ricos! Niños. Así que ustedes dicen que encontraron una caja en el parque. Pero yo me pregunto. ¿Cuándo fueron al parque? Fue el día que no... Que... Que... Vale... Vino a mi casa. Que tú me resgañaste ese día. Que yo te resgañé o que te regañé? Sí. Ok. Pues... Digamos que... Puede ser cierto. Pero... Pero... ¿Por qué recogieron esa caja sucia y la asquerosa? Es que... Escuchamos unos tambores que nos llamó mucho la atención y... Sí, entonces... Miramos, recogimos la caja, la trajimos, la mantenemos en respecto... Bueno, 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 bueno. Yo también tengo unas preguntas. Primero, para los que no me conocen como tú, Vali, mi nombre es Cristian, pero me dicen Cris. Oh, yo también tengo una mía que le hicimos Cris pero se llama Cristina. Cristina no, Cristian. Ah, Cristian, ok. Cristina. Entonces, tengo unas preguntas. ¿Por qué dicen ustedes que no pudieron dormir anoche? Ay, mira, te voy a mostrar. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué inevitable está por venir? Nada de esto es casualidad. Es hora de despertar el Supremo. El río ha iniciado. Venga. ¿Qué es eso? No sé. Tenemos que ir a la habitación. Escucha, escucha eso. Uy, no, qué miedo. ¿Eso pasó anoche? Botemos esa caja. No, no, no. No, 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 espere, espere. Salme. Recuerde que las guacas traen dinero adentro pero también vienen protegidas por un espíritu. Eso no es una guaca. Tú no sabes de eso, tú eres muy chiquitica para eso. A ver, eso no es una guaca. Además, el que está haciendo las preguntas aquí soy yo. Ustedes se sientan ahí. Estamos en un interrogatorio. No. No me pegues, mía. Y tú también. Con cuidado y responde. Usted cálmese, hermano, cálmese. Eso no es una guaca. Ok. Esto no es una guaca pero tiene dinero adentro y eso está protegido por esto. Espérate que tenemos que hablar una cosa. Esto está protegido por espíritus. Por eso protegen esto. Y sí, puede que no durmamos pero después de que labramos saquemos el dinero la volvemos a cerrar. Estoy escuchando. Ay, niña, déjanos hablar. La volvemos a cerrar y no pasa nada. La volvemos a dejar allá en el parque. Pero puede haber mucho dinero ahí adentro. De una. Sacamos el dinero y la destruimos. Exacto. Niña, ni que nada. Entonces, niños, gracias por traer la caja. Muchas gracias, de verdad. Yo creo que pueden ir a jugar algo y ya. Oh, tío, eso me interesa el dinero. No, no me interesa el dinero. Camilita, acá estás tú. Listo, no hay caja para los dos. Y para Cristiana y para Rayito. Cristian, niña, Cristian. Bueno, para Cristian y para Rayito. Creo que es momento de atacar. No, 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 no. Dos horas después. Creo que esa caja sí es maldita. ¿Por qué? Nos está haciendo pelear entre nosotros. Cuando me rompes el estómago y todo mi brazo. Mejor ahora jo la de una. Creo que es lo mejor. Coja de allá, yo de acá ya rompé. Dos. Tres. 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 Gracias por ver el video.